Hola amigos de Cinco Días, buenas noches. Bueno señores, hemos tenido algunos días en algunos programas tocando el caso tan importante sobre la migración haitiana y cómo el país debe, pues de una manera justa, tanto para Haití como para la República Dominicana, poner reglas para esta migración que definitivamente afecta el desenvolvimiento de la vida nacional de todos los ciudadanos dominicanos porque ni nos gusta ver a los haitianos deambular por las calles ni podemos hacernos cargo de una población pues que cada día es más grande y participa pues en todos nuestros servicios sociales. No es que no haya migración pero puede hacerse de una manera controlada tanto para ellos como para nosotros va a ser más beneficioso. No es lo mismo un inmigrante haitiano que viene sabiendo que va a desempeñar una función en lo que se necesita que uno que viene a deambular por las calles y muchas veces a pasar miseria igual que la que está pasando en nuestro país. Sabemos que las migraciones son fenómenos pues del mundo que no son exclusivas nuestras más aún que somos una isla compartida y que es obvio que los haitianos para donde primero piensan en ir es a la República Dominicana que está mejor que nosotros dirán ellos. Es lógico que el ser humano tienda a irse donde va a encontrar mejores oportunidades de vida pero somos nosotros como país a quien nos corresponde poner nuestras reglas y que los haitianos que pues entren a la República Dominicana sea para desempeñar un rol ellos vivir mejores y hacernos mejores nuestro sistema estructural como país a nosotros mismos. Para hablar sobre este tema y un poco hacer historia en las relaciones dominico-haitianas hemos invitado esta noche al abogado César Alcántara. César también es sociólogo y por eso pues tiene muchas herramientas y conocimientos para abordar este tema. Buenas noches César. Muy buenas noches Mónica, ¿cómo estás? Bienvenido, muy bien, muy bien contigo aquí para abordar este tema tan importante y que debe ser una constante en nuestros análisis y en nuestras decisiones como país para pues que tengamos primero buenas relaciones. Hemos visto que esta inmigración indiscriminada y desorganizada también ha provocado pues problemas con el hermano país de Haití porque después que los haitianos están aquí no es tan sencillo y definitivamente no podemos maltratarlos entonces bueno, tenemos que tomar buenas decisiones en cuanto a esto y esto le corresponde al gobierno y también a los empresarios. Pero vamos a comenzar un poco César con la historia y cuál es pues qué es lo que ha pasado desde muchos años atrás de antes Haití era un país incluso mucho más rico que la República Dominicana nos referimos hace muchos años ya, por qué se le ha deteriorado la calidad de vida de esta manera y por qué el gobierno dominicano no ha tomado pues las riendas sobre el asunto y ha puesto reglas y hay tanta corrupción en esto de dejar pasar a los ciudadanos haitianos sin visa, sin permiso, sin nada. Bueno, es un tema muy importante el que vamos a tocar en el día de hoy y es bueno que programas como este aborden esa problemática que ya es inocultable antes, años atrás, solo algunas personas, personalidades, tocaban el tema de la migración haitiana pero ya no, ya esto ha desbordado incluso la capacidad de gestión de esa población inmigrante no hay sector ya que no sienta preocupación y los medios ya no la pueden ocultar o sea, tenemos un problema, Haití se ha convertido en un problema para la región pero muy especialmente porque hacemos frontera para la República Dominicana pero los acontecimientos se van desarrollando en la historia por parte el problema que tenemos hoy tiene explicaciones históricas Haití tiene explicaciones históricas ¿qué es Haití? porque el pueblo dominicano tiene una particularidad, Mónica y es que vive de espaldas Haití el pueblo dominicano no, cuando piensa viajar en el último país que piensa es en Haití el dominicano no hace turismo en Haití al dominicano usted le pone un mapa y le dice que le señale dónde está la capital haitiana y no sabe eso es increíble pero es así es cierto, es cierto ¿cómo se formó Haití? Haití se formó en la parte occidental de la isla de Santo Domingo como todos sabemos, como consecuencia del despojo que Francia le hizo a España de esa parte de la isla eso comenzó más o menos en la década de 1630 o 40 cuando comenzaron a sentarse en la parte que hoy ocupa Haití aventureros que luego fueron convirtiéndose en bucaneros, en piratas y habitantes los habitantes eran los que cultivaban la tierra, los bucaneros eran los que cazaban las reces y los piratas era una organización que se dedicaba a robar y asaltar a los buques de los países con los que sus países estaban en guerra es decir, los piratas ingleses asaltaban y robaban a los buques españoles o franceses los corsarios eran otro tipo de pirata pero legales porque había patente de corso que era la autorización que los gobiernos les daban a los corsarios para que asaltaran y robaran los barcos pero con la protección de ese estado pero tenían que darle, ¿verdad? claro que sí del botín claro que sí y por eso eran legales fíjense señores cómo se manejan las cosas así fue que se formó Haití sobre esa base los piratas se establecieron en la isla de la Tortuga que fue un cuartel general de la piratería un antro de ladrones, criminales, de todo tipo el primer gobernador que tuvo la isla de la Tortuga ya reconocido por Francia fue Levaser Levaser en 1640 a partir de ahí comienza todo un proceso que tarda 125 años más o menos en el cual España pierde la isla completa fíjense cómo España descuidó una parte de su isla de la colonia española la colonia de Santo Domingo despobló la zona norte y oeste en 1605 y 1606 recuérdense que España en el gobierno de Osorio despobló toda esa parte las famosas devastaciones de Osorio las devastaciones de Osorio entonces esa parte de la isla quedó despoblada al quedar despoblada se comenzó a habitar por estos aventureros estos bucaneros estos piratas y se establecieron en la isla de la Tortuga 1640 de ahí comienza todo un proceso que termina Francia apoderándose de la isla ¿por qué ponemos este ejemplo? para que veamos que los acontecimientos cuando usted no lo trata a tiempo tienen consecuencias y que también despoblar mantener despobladas ciertas ciertas zonas de la isla como también ha pasado con la frontera en años recientes es muy peligroso es muy peligroso nos vamos a ir a la pausa César y cuando volvamos tú vas a continuar con este interesantísimo relato volvemos a la hora de decorar tu hogar Santos Gallery es una excelente opción gran variedad en obras de arte mesas sin cristal espejos esculturas y más 809-875-7380 Juanacapitán este es tu país solo esperando por ti tu país lo tiene todo y todo por descubrir más que en playas y montañas alegría y corazón donde quiera que tú vayas tu es música y es amor este es tu país sigue esperando por ti tu país lo tiene todo y todo por descubrir donde quiera que vayas hay una aventura por descubrir conoce tu país Ministerio de Turismo Turismo para Todos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, el licenciado César Alcántara nos acompaña esta noche y hablamos de la problemática haitiana, de la problemática entre los territorios haití, y la República Dominicana y cuando me refiero a problemática es por el problema migratorio que tenemos con los haitianos de este lado porque quizás el país no ha tenido una política definida, estructural, que marque pues cómo debe ser esta migración y lo más normal del mundo es que cuando en un país hay una gran pobreza, pues esas personas, esos nacionales emigran al que le queda más cerca. Está en las manos nuestras, pues organizar esta migración de manera de que ellos mismos pudieran tener mejor estadía en lo que es la República Dominicana. César, tú estás haciendo un, vamos a decir, un compendio de cómo se forma Haití, muy interesante y pues íbamos en cuanto a la ocupación de la isla La Tortuga, de estos piratas y corsarios. Exacto. En 1640 se establece el primer gobernador, entre comillas, francés de la isla de La Tortuga, que fue Levaser. Luego, en 1665 llega el primer gobernador ya reconocido por el gobierno francés, que fue Bertrand de Oguerón, que dicen que es el padre biológico de Haití. Juan Bosch dice que los piratas son los padres de Haití, los piratas, los filibusteros y que Bertrand de Oguerón es el padre biológico de Haití, porque fue el primer gobernador francés de la isla de La Tortuga. ¿Cómo se hace Francia con una gobernación de una isla que no le pertenece? Porque la isla de La Tortuga es propiedad española, la isla toda era española. Haití no surge sino más de un siglo después. Por eso dice Juan Bosch que toda la historia de la isla, de los bucaneros y de los piratas, nos pertenece a los dominicanos, porque toda esa historia sucedió en la isla española. Haití viene a surgir un siglo después y los dominicanos hemos olvidado esa historia. Incluso para el dominicano esa historia no nos pertenece y sí nos pertenece. Bueno, hubo un señor llamado Jeremia de Chans que se agenció que el gobierno de Francia lo reconociera como gobernador de la isla, pero la isla de La Tortuga estaba en manos inglesas porque cambiaba constantemente. Bertrand de Oguerón ofreció a los ingleses gobernar en nombre de ellos. Cuando los franceses se dieron cuenta de eso porque Jeremia de Chans era francés. Cuando los franceses se dan cuenta de que Jeremia de Chans estaba negociando la gobernación de la isla de La Tortuga, aprovechan que él hace un viaje a Francia, lo encarcelan en la Bastilla y lo obligan a vender sus derechos de gobernación sobre la isla de La Tortuga. Resulta que Jeremia de Chans vende su derecho sobre la isla de La Tortuga, su derecho de gobernación y casualidad se lo vende a una compañía que se llama la Compañía de las Indias Occidentales. ¿Y de quién era esa compañía? Del gobierno francés. Vendió sus derechos por 7 mil libras y así Francia de una manera turbia se hace de la isla de La Tortuga. Fíjense cómo estos acontecimientos históricos luego se van desarrollando y 100 años después más o menos Francia es dueña de la isla completa. Pues bien. De esta isla entonces los franceses fueron pues hilando para quedarse con la media mitad de la isla. No con la isla completa. Sí, no, claro, con la isla completa en un tiempo. Hasta ese momento ellos son dueños, vamos a decir, de La Tortuga, que es una islita pequeña. Sí, muy pequeña. Pero luego habitan la parte oeste. Que estaba desvastada. Que estaba deshabitada, pero ya estaba habitada por familias franceses de aventureros, bucaneros, piratas. Y comienza a partir de ahí toda una serie de agresiones a la parte española. Santiago fue devastada muchísimas veces por los piratas que venían de La Tortuga. Sí, sí. Santiago, La Vega, Cotuí, Puerto Plata, todos eran incendiados constantemente. Incluso la batalla de 1791, que se desarrolla el 21 de enero, y es de donde sale la leyenda de la Virgen de la Alta Gracia, precisamente es contra piratas franceses, no contra haitianos. Haití no existía todavía. Eso se debió a que los piratas, dirigidos por el gobernador de la isla, que era de Cusitarín, atacó a Santiago y lo devastó y lo incendió. ¿Cuál era la población de esclavos en esa época, en la parte oeste, que ya estaba dominada por Francia informalmente? Sí, pero todavía los esclavos no eran, todavía no eran tanto. ¿No eran mayoría? No, todavía no. La esclavitud comienza con fuerza en el siglo XVII, a partir de 1700. Sí. Pues bien, ese ataque que hacen los piratas de Santiago, los dominicanos, devuelven el ataque en 1791, matan al gobernador de la colonia de Saint-Domingue, la colonia francesa, a de Cusitarín, y matan a 300 franceses y vuelven a la parte española. Esa batalla se dio en la sabana real de la Limonade, el 21 de enero de 1791. ¿Y qué pasa entonces? Se celebra el 21 de enero, a partir de ahí, no fue con Haití, Haití no existía. Fíjate bien. Claro, Haití no existía todavía. Haití no existía, toda esa historia es nuestra. Y hay muchos dominicanos que piensan que esa batalla fue contra los haitianos. Haití no existía, Haití vino a constituirse mucho después, muchos años después. Pues bien, esa es la naturaleza de Haití. Cuando se funda ya la colonia y comienza la esclavitud, Haití llegó a tener cerca de 600 mil esclavos. Es un régimen cruel. Sí, muy cruel. Los africanos eran casados en diferentes regiones de África. Por eso, a los haitianos se les hace difícil comunicarse. Incluso eran casados porque los traían, no casados de matrimonio. Pero a la vez, a lo mejor tenían sus familias ahí y eran totalmente separados. Claro que sí, claro. Los barcos franceses, ingleses, alemanes, holandeses, que fueron los que establecieron la esclavitud en la colonia francesa, pues iban a África, llenaban los barcos de africanos que cazaban en las selvas de diferentes tribus y lo vendían en Haití. Vámonos a la pausa y cuando volvamos, seguimos con esta interesantísima historia de nuestra isla. Volvemos. A la hora de decorar tu hogar, Santos Gallery es una excelente opción. Gran variedad en obras de arte, mesas sin cristal, espejos, esculturas y más. 809-875-7380. Juana Capitán Este es tu país, solo esperando por ti Tu país lo tiene todo y todo por descubrir Más que en playas y montañas, alegría y corazón Donde quieran que tú vayas, tú es música y sabor Este es tu país, sigue esperando por ti Tu país lo tiene todo y todo por descubrir Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir Conoce tu país Ministerio de Turismo Turismo para todos ¡Gracias! 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 Bueno, continuamos con César Alcántara Y aquí estamos fraguando una segunda parte del programa Porque verdad que está interesante la historia Que muchas cosas no sabemos Yo me confieso inclusive que estoy aprendiendo muchísimo En este diálogo que estoy manteniendo con César Y por eso vamos a tenerte la semana que viene de nuevo César Pero vamos a ver que todavía nos queda una parte importante César, entonces, ¿cómo continúa la historia Hasta el momento en que ya Haití surge? ¿Qué pasó en esos últimos años? ¿Y qué pasó pues ya en el momento donde los haitianos en Haití Perdón, los esclavos en Haití son los que se revelan? Bueno, ya con el transcurrir del tiempo Francia establece su colonia en Haití Cerca de 600 mil esclavos Y solo 30 mil blancos Comienza un régimen de explotación despiadado en Haití Luego los esclavos se revelan Con Tuzén la ubertura a la cabeza Que fue un esclavo que a los 50 años es que inicia su revolución Tuzén era un esclavo de una... ¿Tenía ya 50 años? Sí, Tuzén tenía 50 años y vivía en una finca en Breda Por eso él se llamaba Tuzén de Breda Y luego cuando inicia la revolución Adoptar Tuzén Lobertur Lobertur quiere decir el iniciador Exacto El emprendedor en el lenguaje de hoy Entonces adopta Tuzén Lobertur Pero su nombre era Tuzén de Breda Por la finca donde él era esclavo Él era cochero, era cartero Aprendió a leer Era sumamente inteligente Muy inteligente Diferente a otros gobernantes como de Salinas J.R. Christopher que eran analfabetos Pero de Salinas era un líder Inició la revolución No la pudo continuar Porque fue preso por Leclerc Y enviado a Francia Donde murió La revolución la continuó entonces Yaya de Salinas Que fue el que completó la obra de independencia de Haití Pero volviendo a la esclavitud haitiana Eso fue lo que marcó al pueblo haitiano El maltrato de los franceses Hacia la población negra haitiana Y es algo que todavía se lleven los genes Claro que sí Por eso Haití es un país racista Exacto Diferente a los dominicanos Recuerden que incluso hasta hace poco En la constitución de Haití estaba Que un mulato no podía ser el presidente Claro que sí Claro que sí Entonces el racismo nació en Haití Porque es normal que al ellos liberarse Pues no querían que pudiera existir ese peligro De que otra vez una raza distinta a la de ellos Los maltratara Así mismo es Los subyugaran Entonces en la conformación de la psicología social haitiana La psicología colectiva haitiana Está el fenómeno racial Muy diferente a la parte española Donde la esclavitud era muy ligera Era una esclavitud patriarcal Nosotros teníamos 30 mil esclavos Y 130 mil blancos y mulatos libres En total éramos 160 mil habitantes En la parte española Haití tenía 600 mil Y tenía 500 mil esclavos Y el español trataba Se mezclaba Se mezclaba con los esclavos y con los indios El francés no se mezcló El amo español Comía en la misma mesa con sus esclavos Vestían la misma ropa Que al fin y al cabo no era una esclavitud como tal Y trabajaban la tierra juntos Porque eso se debía al estado de miseria En que estuvo la colonia española Porque España descuidó esta parte Y a nosotros nos caracterizó la miseria Entonces un estado de miseria Donde no había dinero Todo el mundo era igual Se igualaban Entonces por eso cuando los ingleses venían aquí Y veían a un amo Comiendo con sus esclavos en la misma mesa Se escandalizaba Porque no es posible que donde hay esclavitud El esclavo y el amo coman juntos Claro, eso era lo principal Y de hecho en Estados Unidos no fue así En Estados Unidos también había una gran diferencia Por eso el amo español Levantaba al esclavo por la mañana Para irse a trabajar la tierra juntos Y andaba en el caso Era un ayudante Entonces por eso los historiadores Y los visitantes de esa época Aquí yo traje un libro Que en la próxima voy a comentar algo Que es un cónsul inglés Que es llamado Charles Mackenzie Que visitó la isla en el 1827 Y le hizo un reporte a la corona inglesa De las dos partes de la isla Y yo quiero que usted vea lo que ese señor dice ahí Que no se le puede acusar de racista Ni de ser parcializado Donde él mismo se asombraba De como el amo blanco español y el esclavo Convivían juntos Que en los hechos no había esclavitud Incluso cuando los amos españoles lo liberaban Le concedían la libertad al esclavo El esclavo no se iba Se quedaba Si, eso es muy sabido Que el esclavo no se iba Claro, no se iba Y cuando visitaban Haití A comprar provisiones Porque Haití era muy desarrollado para la época Iban los esclavos y el amo En Haití ya no existía la esclavitud Eso fue después de la independencia Los esclavos ya podían quedarse Y entonces regresaban con sus amos Es decir, era una esclavitud muy diferente Por eso dice Charles Mackenzie El cónsul británico Aquí en la isla Que él no notó ninguna diferencia de trato En la parte española Entre blancos, negros y mulatos Fíjate como eso justifica Que en nuestro país Nunca ha habido ese racismo marcado No, ni ha habido matanzas raciales Genocidios raciales Y fíjate que conviven en las instituciones Gente de todas las razas Claro que sí Nuestra historia no está marcada Por las luchas raciales Y fíjate como en Haití Hasta en la constitución Existía esa cláusula Y nosotros en las guerras de independencia Nunca intentamos el exterminio de una raza Como se hizo en Haití Las atrocidades de Desalines Los genocidios de Desalines Era con la intención de exterminar la raza blanca Entonces para terminar este programa César Yo quisiera hacerte esta última pregunta Con ese background Con esos antecedentes Que tiene el pueblo haitiano tan sufrido No fue su culpa Bueno, que fueron exterminados los esclavos Que eran la mayoría ¿Tú crees que todavía está en su genética En su memoria genética Estos atrocinios, este maltrato Y pudiéramos tener nosotros represalias Por ser un país mulato Y tener más blancos Por los haitianos que viven aquí Y ellos vernos con recelo Realmente en la formación de los haitianos Del pueblo haitiano Está la parte racial Eso es innegable Incluso ellos explican Muchas cosas La explican porque son negros O sea, si una parturienta Muere en un hospital Dominicano Muere porque es negra Según su juicio Claro Y hay muchos videos que usted lo ve Sin embargo A un dominicano No se le ocurre pensar Que si una parturienta dominicana Aun siendo negra Muere Es porque es negra Entonces el haitiano Tiende a explicarlo todo Sobre la base racial Sobre si eso nos afectará En el futuro Y como nos afectará Creo que debemos hablarlo En el próximo programa Porque es un tema interesante Es interesante y complicado Es interesante y un poco amplio Bueno César Te damos las gracias Por venir a hablar de este tema Fíjense que lo hemos tratado Desde el inicio Desde el aspecto histórico Desde Bueno, cuál es la marca Que tiene el pueblo haitiano Que le dejó Esta esclavitud Vamos a traer a César Alcántara Pues a continuar Con este análisis histórico De las poblaciones De la isla Si, pues como queramos llamarla No sé No sé Eso también lo hablaremos En nuestro próximo programa Si la isla En los mapas Se identifica Como la española Que es como más lo vemos Como la República Dominicana Como Haití ¿Cómo se identifica Lo que es la isla O simplemente La isla compartida Por la República Dominicana Y Haití Señores, buenas noches